Música Tenemos acá, bueno, en la Quinta Trabuco, la exposición del concurso de Mosaico. Una vez que se desmonta esta muestra, a mediados de febrero, viene otra exposición de Matías Montero La Casa, que es una exposición de dibujos, es una retrospectiva, donde incluye también una clase dictada por él de dibujo, a lápiz y mano alzada. Luego de esa, una vez por mes, vamos a ir renovando las muestras con artistas que se presentaron en una convocatoria en el 2015, por lo cual seguimos alentando a los artistas locales y los artistas de otros municipios, porque Vicente López es abierto y recibe propuestas de todos los lugares. Otro lugar donde también tenemos programación de muestras es en la Delegación Florida, que queda en Vergara y Juan B. Justo, frente a la estación. La Delegación tiene un espacio cultural hermoso, divino, nuevo, y tenemos una muestra también andando de Drubil, que termina ahora a mediados de enero. Y empieza la muestra Imagen Teleo, que es una muestra itinerante, que surgió de la segunda edición de la Feria del Libro, que se hace en Vicente López. Es una mezcla de ilustraciones y microcuentos, todos surgidos de la Feria del Libro. También tenemos en Casa de la Cultura, que está totalmente renovada. Tiene intervenciones de Pablo Siquier, de A77, con algunos mobiliarios de arquitectura. Hay, más que nada, exposiciones de arte contemporáneo. Y ahora, en este momento, hay una muestra de cátedras de arquitectura, donde han diseñado y propuesto mobiliario para los centros culturales de Vicente López, por lo cual es muy interesante. Y, en el fondo, en el patio, que también está hermoso, está intervenido por Gabriela Bertiller, David Petroni. Es un espacio que también está abierto al público. Y también ahí hacemos proyecciones de películas, limonadas, talleres. O sea, por donde vayas, en los centros culturales hay algo para hacer y para ver. Así que los invito a todos a que no se queden en casa y vengan a ver arte. ¡Gracias!